El Dakar no solamente es peligroso ni costoso, es muy largo. Este año fueron 13, el año pasado fueron 14 etapas. Todos los días, esta es la hoja de ruta del día 5 y te la entregan en la noche el día 4. Cuando llegas a la meta, lo primero que hacen es verificar tu carrera y te entregan este rollito empacado. Y uno lo abre, como una sorpresita, y dice, día siguiente, 912 kilómetros. Eso es tan largo como ir a la Guajira. En una moto de cross, sin comida, con llanta de tacos, sin calefacción en las manos, con lo que usted pueda cargar o en esta chaqueta, de agua en el camelback 3 litros y lo que le quepan en estos bolsillos. Y todos los días son, no de 900, este es el día más largo, pero hay 800, 700, 600, hasta 200, 300. Y entonces son condiciones de manejo muy bravas, porque son piedras, los ríos secos, palos, y vos no sabes para dónde vas, entonces busque la navegación, la ruta de navegación de este. La nalga es como si no hubieran dado correa, correa, eso es rojo, hasta el punto, a mí no me llegó a pasar, pero hay corredores que ya botan sangre, entonces uno es a punta de pomadas y cremas, y cuanto pomada de pañal que exista para poder sobrevivir a etapas. La espalda de cargar todo el peso, pierde sensibilidad y ya llega un punto que es como mancado. Y duelen los espasmos musculares, los codos, las rodillas, del roce de las rodilleras, las coderas. Las ampollas en la mano de darle, darle, darle a ese tema. Pues es muy curioso encontrar después de etapas como la etapa 5, el desierto, y la etapa 3 de la montaña, a los corredores de élite quejarse. Eso es una... Los corredores de élite son los pros, son gente que ya tiene títulos de rallies. Y no fuera de quejarse, sino también quedarse. Quedarse y quedarse, de lo duro del tema. Eran etapas, la etapa 3 es una etapa muy endurera, y yo creo que es lo que más sabemos hacer. Más que de rallies somos más endureros, entonces nos fue como bien, sobrevivimos la etapa 3. Yo creo que fue por las condiciones tan adversas que nos pusieron a hacer, como estar en un día a 4.000 metros de altura, enduriendo, falta de oxígeno, frío, y al otro día estar metidos en un desierto... ¿4.800? A 47 grados centígrados, en un terreno muy duro. Entonces empiezan a haber tantas variaciones que los cuerpos, el cuerpo humano para adaptarse a eso, tiene que tener ciertas resistencias. Hay una pérdida de todo, uno se siente un poco cansado porque hay falta de oxígeno, y la moto sufre impresionante, porque ya no caminan lo que caminaban, se vuelven motos torpes, se sienten pesadas porque no reaccionan lo mismo, primera y segunda, primera y segunda, mucho rato. O sea, tanto el cuerpo como la moto les hace falta el oxígeno, y se vuelve lento, uno se vuelve lenta las reacciones, la moto se vuelve lenta y no da para meter segunda, todo es casi todo en primera cuando es subiendo, entonces empieza todos esos efectos de la falta de oxígeno a afectar a las dos partes. Igual a eso le empataron, eran etapas muy difíciles seguidas, 3, 4, 5 fueron etapas sin descanso, entonces la gente venía cayéndose día por día a día, pues se siente ya retirada día por día, ya estaba el día 6, que fue cuando a mí se me dañó el motor, ya era un día fácil, era muy fácil, eran unos caminos, muy a lo que nosotros solemos hacer, caminos anchos de piedra, caminos estrechos entre fincas, pero yo creo que la dureza estuvo también haber empatado, eran como terrenos buscados a gusto para que fuera difícil. Y eso prácticamente fue anunciado desde el principio del Dakar, que iba a ser el Dakar más extremo y el más duro, y pues no nos imaginamos que eso iba a ser tan extremo y tan duro, pero ahí estábamos. A mí me pegó en el palo y salió, porque me faltaron 300 kilómetros para haber salvado el rally, yo tenía que andar 300 kilómetros más para llegar al campamento, era el día de descanso en Salta y poner motor nuevo y poder salir fresco. El motor había sufrido mucho en la etapa 5, en la etapa 6, como era una etapa muy colombiana, muy rápida, yo no quería entregar puestos, entonces yo hice mi mejor trabajo, este es mi terreno, esto es lo que sé hacer, entonces le di bastante duro. El motor me cambió, me cantó daño, por ahí en 20 kilómetros pasó todo, desde que cantó hasta que se dañó, empieza a perder potencia y empieza a generar sonido, entonces yo ahí me di cuenta que no iba para ningún lado, entonces bajo la velocidad y me dedico a andar, a salvar el motor, a andar entre primera y segunda, muy despacio, a llevarla, que me iba a llevar 10 horas, me iba a llevar 10 horas, pues tenía que andar 300 kilómetros o más, me iba a tirar 12, 14 horas en ese plan, pero ni así fue capaz, el motor empezó a perder potencia, sonar mucho más duro y se pegó por dentro bastante duro. Yo hoy no tengo con claridad qué fue lo que le pasó al motor, yo creo que exceso de vueltas o pata dura, pero era por tratar de sacar la moto, pues como del arena. Pues yo ese día no terminé, pero cuando pasé al lado de Mateo y me dijo, siga que yo estoy grave, me dio duro, pues porque uno era el compañero de equipo, con problemas y faltando tanto para ese kilometraje, pues de lo que faltaba casi 300 kilómetros, la verdad, sí dio duro y aflojé mucho porque uno se va pensando como pues que el proyecto era muy satisfactorio, pero para los dos y todo y uno se desanima. Al fin y al cabo, ese día terminé, yo llegué y conté pues en el equipo lo que había pasado, después otros compañeros de colombianos también que venían en carrera ya nos dieron más información de qué había pasado con Mateo y lastimosamente pues ya la noticia de que había abandonado ya nos llegó y ya nos quedamos esperando en el bivac hasta que llegara Mateo. Ya pasó el día de descanso y salimos, arrancamos normal la etapa, por allá en el kilómetro 188 más o menos, iba yo prácticamente en una recta muy despejado, no había pues como nada que dijera uno es que caerse aquí es muy fácil, no es fácil. Entonces, le entré como una especie de chicana que había un charco y me tenía que esquivar, la etapa muy rápida iba aproximadamente a 120 kilómetros por hora, me abrí a esquivar la chicana y para volverme a meter tenía que oprimir el freno pues como para tener algo de control de la moto. Cuando fui a frenar sin freno perdí el control de la moto, me tocó ya bloqueo de freno trasero y me salí del camino. Muchas veces uno sale del camino y corre con la suerte de que un arbusto lo pasé por encima, no pasó nada, sigo. Pero aquí ya había una piedra siempre grande, la cogí, la moto me botó, caí en la espalda, vi como la moto rodaba detrás de mí, caí, me levanté, fui a levantar la moto y el dolor en el hombro. ocho minutos de espera y me quedé ocho minutos de espera porque eso inmediatamente mandan al helicóptero y llegó. Pude observar en la moto que tenía el retenedor del telescopio izquierdo del lado del disco que había reventado y boté el aceite y estaban las pastas bañadas. yo estoy firme. Y eso es lo que me preocupa, yo no puedo, este loco no puede sin mí, imposible. Vea, hombre, el Dakar tiene dos etapas muy duras. La primera etapa es la administrativa. Es todo lo que tenemos que hacer para llegar allá. Esa etapa administrativa tiene un antes y un después del Dakar. ¿Qué platas quedaron? ¿Qué debemos? ¿No quedemos nada? ¿Qué deudas tenemos? Nosotros estamos representando un país y tristemente llegamos con unas deudas que hay que llegar a pagar. Motores, repuestos, llantas, cosas de esas que uno, ese es el que dice realmente hasta dónde aguanta uno con este tema. Yo creo que estoy esperando pasar esa etapa y terminar de cerrar el ciclo 2014 con ciertos patrocinadores a ver qué tan firmes están. Yo siempre he dicho que el proyecto de reto Dakar no es nuestro, es un proyecto de Colombia entera. Lo que pasa es que nosotros somos los pilotos de momento. Seguramente habrán otros pilotos en uno o dos años más adelante. Entonces, los patrocinadores también mandarán la parada y ya estaban hasta dónde y después la de aquí ponerlo. Sí, al fin y al cabo esos son los que tienen la sartén por el mango. Uno puede estar con ganas, puede estar con todo, pero si ellos dicen no, no voy más este año, así vayan otros, el presupuesto no da o no alcanza y es muy difícil uno llegar, no, faltaban 100 millones y después saquemos los de nosotros. No, hay que esperar nosotros, tenemos una fe grandísima que el Dakar se va a meter a Colombia algún día. Esos son chismes de la organización y chismes de coldeportes y faltan que pasen muchas cosas pues para que eso sea posible. Ojalá sea rápido para que no llegue cuando ya estemos retirados, que no nos vaya a coger de sorpresa nosotros dos Dakar sin correr y nos tocó correr uno pues porque es Colombia, ojalá esté mientras estamos calientes. No, vamos a ver, yo no sé, yo no sé, en este momento no sé, hay que, vamos a darle unos divitas. A nosotros entre más duro le da a uno más enamorado. No, hay unos días muy duros, unos días muy duros que no justifica estar allá, pero hay unos días grandes, el día 3 es grande, el día 4 sí me supo muy mal, el día 5 me fue muy bien, el día 6 me llevamos yendo muy bien, esos son los días muy malucos, uno no sabe si ama o detesta el Dakar, pero el Dakar deja de perder esa esencia mística que antes tenía, uno corre, que el Paris-Dakar, que esa aventura, que no sé qué, ya estamos tan metidos en conocer tantos detalles en lo largo de sus etapas, en la velocidad tan alta, en el riesgo que se corre, que ya la mística queda a un lado y se vuelve una realidad que ya tiene otro sabor, entonces ya uno lo mira con otros ojos más sensatos que el de la aventura y el del Dakar, del sueño por cumplir, ya no, nosotros ya estamos en un nivel que tenemos que estar con límites deportivos altos y límites deportivos altos requieren mucho yo-yo y un riesgo elevado alto.